Pues ya llegamos aquí al lugar donde se va a celebrar el izamiento de los globos espectaculares en este festival, o fiesta, o fest, como quiera llamarle a usted. Lo importante es que usted venga y disfrute de este gran espectáculo aquí en la ciudad de Chihuahua. Ya se están iniciando las primeras operaciones para inflar los globos y ahorita van a ser soltados. Vamos a acercarnos más para brindarles un mejor panorama. Para Cambio 21 y Presencia México TV, Adolfo Carrillo. Tenemos otros avisos, acuérdense que ya le dijimos que no podemos tomar, eso es bien, bien importante.